El cuidado personal nunca fue tan importante como en estas fechas, así que si tú quieres lucir diferente, recuerda utilizar los productos de nuestros amigos de Bella Aurora Steelman, porque 133 años en el mercado lo respaldan. Vamos a ver este producto. Bella Aurora Steelman te presenta su tónico capilar, elaborado con ingredientes naturales, ayuda a fortalecer el folículo, haciendo crecer tu cabello de manera abundante desde la raíz, brindándole un magnífico brillo sin dejar esa sensación grasosa. Recuerda, Bella Aurora Steelman con 133 años en el mercado que lo respaldan y como siempre consintiendo a todas las familias mexicanas, si no es Steelman, no es la original.